¡Hola! ¿Cómo estás? Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida, del amor, de la paz, de la felicidad, de la abundancia. El día de hoy quiero darte tres tips para que empieces tu día y tener un día extraordinario. Primer tip, el agradecimiento. ¿De qué estás agradecida el día de hoy? El día de hoy yo estoy agradecida por despertar con vida. Creo que ese es el regalo más grande que el universo me da, de tener toda la abundancia, porque el hecho de tener este aire, este oxígeno, es el regalo más grande de Dios. Estoy agradecida por todo lo que tengo, por cada parte de mis órganos. Estoy agradecida porque escucho. Y el día de hoy voy a hablarte específicamente de tu cuerpo. Agradece el día de hoy porque puedes ver cuántas personas quisieran ver en estos momentos y pueden tener mucho dinero y no tienen esa oportunidad de ver. Cuántas personas quisieran escuchar, cuántas personas quisieran sentir ese desayuno que el día de hoy tú tomaste. Y sin embargo, en estos momentos hay muchas personas que no pueden digerir. Cuántas personas quisieran caminar como tú en estos momentos y no pueden hacerlo. Y no hay forma. Pueden tener todo el dinero del universo, pero no hay forma. Porque no puede. El día de hoy yo te pido que converses con cada órgano y le digas gracias corazón por latir las 24 horas al día sin descansar. Gracias hígado por metabolizar todos mis alimentos. Gracias riñón porque a través de ti puedo eliminar todos los desechos a través de la orina. Gracias a cada uno de tus órganos. Agradece el día de hoy. ¿Ok? Eso es el tip número uno. El tip número dos es cómo quieres que sea el día de hoy tu día. Visualiza. Visualiza. Desde ese agradecimiento que te llenaste de energía, visualiza cómo te gustaría que el día de hoy termine contigo. De repente ir a tu trabajo, disfrutar, dar lo mejor de ti, abrazar a tu esposo, abrazar a tu hijo. ¿Cómo quieres? ¿Cuál es tu meta para el día de hoy? Visualiza y siente que ya conseguiste esa meta. Ya disfrutaste esa meta. Ya lo tienes esa meta. ¿Sí? Visualizas tu meta. Que ya lo lograste. Tres. Como ya lo lograste tu meta, pues entonces ahora vamos a festejar. Vamos a festejar. Vamos a festejar porque ya lo tienes. Y con esa visualización vas a salir el día de hoy a lograr lo que tú te visualizaste. ¿Ok? Y tips número tres. En la noche, cuando llegues a tu casita, cuando ya estás en tu camita, vas a agradecer todo lo que lograste el día de hoy. Si en el transcurso del día no lograste cumplir tus metas, igual agradece al universo y acepta todo lo que viene el día de hoy con amor. Porque todo lo que viene el día de hoy para ti es perfecto. Es necesario para tu crecimiento y tu evolución. Acepta con amor. Cuando tú aceptas con amor, el universo conspira para que todo mejore en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Gracias por escucharme. Jenny Molina está en todas las redes. Búscame en el Facebook, en YouTube como Coach Jenny Molina, en Instagram. Estoy a tu servicio. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo.